saludos saludos buen día queridos amigos javier ferrera de san juan república dominicana el parador fotográfico donde están haciendo la reparación del mismo no sé muy bien por tanta la claridad pero ahí se está haciendo la reparación después estaremos presentando como quedó bien reforzado y decirle que tengan un feliz martes que la pasen súper bien y recuerden cuando vengan aquí a tirar esa foto trata de no subirse y cuidar nuestro parador porque es un parador fotográfico no una mula no una yegua no un caballo para que usted pueda subirse encima de él así que feliz resto del día que la pasen súper bien